Nos dormimos, nos confiamos, nos demoramos y casi seguramente vamos a ser el último país de América del Sur que empiece a vacunar. Lo lamentable es que tuvimos posibilidades ciertas y reiteradas, pero nos cerramos por prejuicio o por ilusiones o por lo que fuera. Por estos días, en algún medio informaban que en el primer trimestre de este año el grueso de la gente iba a estar vacunada al cerrar el trimestre. Y yo pienso que como vamos, al tren que vamos, por más declaraciones que hagan, difícil que el chancho chifle. Pero ojalá que me equivoca, y si me equivoca, aplaudo. Gracias por ver el video.